Con ciencia ambiental y el ánimo de aportar sus conocimientos en beneficio del planeta, Don Luis en el barrio Villarela y Segunda Etapa recicla llantas que buscan lugares en donde son abandonadas para posteriormente convertirlas en elementos decorativos de gran provecho en hogares y empresas. Una labor que realiza no solo con pasión, sino también con el pensamiento de que necesitamos un mundo más limpio y menos contaminado. Primero que todo le doy el agradecimiento a mi Dios, la inteligencia y la sabiduría que me dio, porque yo aprendí esto por intermedio de una compañera que me dio la idea y dije yo pues vamos a hacerle y al menos a colocar un granito de arena para colaborar con el medio ambiente y salir adelante. Usted puede ver yo trabajo con llantas reciclables que ya no sirven y sinceramente a mi me da, me lamento yo que las botan para dar malos usos y en malos sitios, entonces yo las utilizo para hacer arpesanía en todo lo que me pida la clientela, en gallinas, pavos, cisnes, muebles, columpios, aviones, helicópteros, muebles, de todo se hace en llanta, todo, todo, todo. Creativo y delicado con sus manos, además dedicado en su arte, Luis no solo realiza estos productos sino que también comparte su conocimiento con quienes puede también aportar un mejor medio ambiente, con diseños novedosos que aportan al reciclaje. Primero que todo pues por intermedio mío dar un ejemplo, una enseñanza a los hermanos que colaboremos con el medio ambiente, coloquemos un granito de arena, porque usted sabe que estamos en un momento, una situación bastante difícil en Colombia en cuanto al oxígeno, no tenemos oxígeno, ya los árboles no existen, la mayoría, entonces yo procuro que las llantas no las lleven para allá a sitios donde no debe ser y las quemen y esa contaminación para el aire nosotros lo estamos aspirando y eso no es conveniente porque nosotros, los hijos de nosotros el día en mañana, las nuevas generaciones no van a poder aspirar un aire puro, sino un aire contaminado. También le he enseñado a personas afuera de acá, de Barranca, porque uno tiene que enseñar también, dejar la huella, dejar el fruto para el día en mañana. Luis es el héroe urbano de la semana, un ciudadano barranqueño que con conciencia ambiental y creatividad convierte en arte llantas abandonadas.